Trabajaré la música como un ejercicio de aprender melodías de memoria, desarrollando el oído interno, poemas infantiles, música infantil, favoreciendo en el niño el desarrollo psicomotor, brindando experiencias, estimulando el lenguaje, creando en el niño hábitos de disciplina, inteligencia, carácter, personalidad, memoria e intelecto. La música es una herramienta para trabajar la convivencia y la educación en valores. La música tiene un papel determinante en la formación del carácter de las personas. Llegan a desarrollar la inteligencia emocional, la tolerancia, la empatía, refuerza el respeto y fortalece la autoestima.